¡Suscríbete al canal! ¿Verdad, Chumel? La Radio de la República, con Chumel Torres. Podría ser candidato. Señora Bonita, mi amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? ¡Ya son las tres! Prepárese que ya llegó la hora de la selecta información comentada por los expertos más inexpertos en el acontecer nacional. ¿Listos? ¡Prenda la tele! ¡Súbale a su radito porque estas son las noticias! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasó? Pasó que el Senado pasó la terna del presi para la Suprema Corte y se discutirá en pleno pleno. ¡Loreta, no seas coqueta! ¡Loreta Ortiz y el exministro Saldívar se agarran en redes y en frente de todos! ¡Ontas que no te miro! ¡Vicente Fox pierde su cuenta en X por hocicón y se desencadena la cadena de comentarios! ¡Y en la mañanera! ¡Yo acuso! Amli acusa de corrupción a una jueza por otorgar lo que él llama amparo al nini, señor. ¡Ni fue un amparo, no la haga! ¡Ni fue un amparo, no la haga! Después de seis horas y media de debates, la Comisión de Justicia del Senado dio luz verde a la terna de AMLO para la Suprema Corte. No les importó si hay nepotismo, no les importó si hay compadrasgo, ni siquiera que no cumplieran con los requisitos, sino lo que sea que diga AMLO. Y no lo de ahora, yo digo en general, o sea, en todo el sexenio, pues. María Estela Ríos fue cuestionada por tener un puesto jurídico en presidencia, como les dije ayer. Pero defendió su iluminación diciendo que era perfecta para el cargo. María Estela dijo que ella estará feliz de ser ministra para el Poder Ejecutivo. Cuando le dijeron que era el puesto para Poder Judicial, ella solo alcanzó a decir, eso lo veremos, bro, nomás dame unos meses. La ministra mexicana, pero nacida en el planeta Melmac, Loretta Ortiz Alf, no solo se puso en contra de la propuesta del presidente, sino que dijo que el exministro Saldívar dejó 170 asuntos pendientes antes de renunciar. Saldívar le contestó que no era cierto porque con este asunto ya son 171. Saldívar dijo que en realidad Ortiz era la que más dejaba asuntos sin resolver en el tribunal y que pronto enviaría las pruebas. Loretta dijo que está pendiente de la evidencia a lo que Saldívar dijo. Quedas pendiente, ahí está, uno menos para mí. El esposo de la gobernadora Mariana Rodríguez, Samuel García, acusó ayer al enemigo uno, número uno del presidente Claudio X. González de financiar una guerra en su contra. Claudio compartió unos audios donde supuestamente García, todo ebrio, le reclama a una mujer o como le conocemos cualquier canción de Cristian Nodal. Samuel dice que de no ser Claudio buscará quién es la persona que lo está haciendo quedar mal y lo demandará. Así que esperen pronto una demanda de Samuel García enviada a Samuel García. Un par de youtubers de la red Borolas, perdón, Brolan, ¿Brolan? Brolan busca ser diputados de manera para 2024. Ya, deja de entrar a cualquiera. ¡Ah, esta niña ya la conozco! A este par se le conoce por hacer videos desinformando y calumniando a los opositores o como le dice el PRI, los buenos tiempos. Hay que tener cuidado porque un día ganan como diputados y al día siguiente estos youtubers sin talento pueden acabar hasta teniendo un programa de radio, ¿eh? Abusados. Bien, y hoy es martes 28 de noviembre, son pasaditas a las 3 de la tarde, está usted en su casa, está usted trabajando. ¿Usted también creyó que la voz del audio de Samuel era la de su esposo? Pues ya está usted en los brazos. ¿De quién? De Chumel Torres. Ellos son también mis amigos Gabriel Oemí y Osvaldo Cazares. Vamos rápidamente con toda la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Por fin, la Comisión de Justicia del Senado da luz verde a la terna que envió AMLO para la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sorpresa de nadie. Lo dije, es que estoy harto de decir las noticias un día antes de que sucedan, Gabriel. O sea, dijimos ayer, va a enviar el licenciado la terna y se la van a echar para atrás. Bueno, van a intentar echarse la para atrás. ¿Qué? Porque una ya está ocupando un cargo, ¿qué? Porque otra es hermana de la secretaria de gobierno y otra es la hermana de Martí Batres, etcétera, ¿no? El licenciado sabe perfectamente que se la ve Sansón y se la peina Dalila y entonces dijo, la mandó, ya la aprobaron, pero tenemos teoría Illuminati con Osvaldo Cazares. Ok, para empezar todo eso, ¿cómo se nota que ya me robían las elecciones? Porque a ninguna de las tres le dijeron que no, ¿sabes? A las tres, ¿no? ¿Para qué? A las tres de una vez. Mi teoría es la siguiente. Van a meter a Lenny Batres. Gabriel dice que van a meter a... ¿A quién dijeron? Yo voy por la hermana de... ¿Tú vas por alcalde? Ok. Porque ustedes familiares. Sí, bueno, yo sé que tú tienes ahí este... Así es. Se ven en las comidas. Porque ya han habido varios intentos de que la señorita tenga un... Alcalde. Puso un empleo en la Suprema Corte. A ver, lo que estás tratando de decir es que el licenciado la ha querido meter varias veces a la Suprema. A varias veces. A lo que yo le llamo el caso Clara Brugada. O sea, que es así que la quiere meter a fuerzas de lo que sea en la CDMX. Ya, acuérdate que alguna vez por ahí iba a entrar a hacer un examen ahí para el INE o algo. Ah, fue la que hizo Chapuza, ¿no? No, no me acuerdo bien. Sí, para el magistrado. Sí, sí que le encontraron el acordeón ahí. No, pero a todos los de Morena les encontraron el acordeón. Sí, pero ahí era el acordeón. Eran magistrados, eran de línea, ¿no? Eran de línea. Sí, 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 exactamente. Ok, bueno, entonces tenemos a estos tres. Primero, tenemos el caso de Lenny Abatres. Lenny Abatres de plano se lanzó en contra de los ministros, se lanzó en contra del sistema de la Corte. Y eso es lo que quiero escuchar, AMLO, ¿sabes? Es como, eso es... Ah, ya te entendí. O sea, le preguntaron en días pasados a la señora alcalde que qué opinaba acerca de elegir por voto popular la nominación de estos ministros. Este alcalde, y dijo, a mí se me hace mal. Este alcalde. Y ahí nomás se vio así desde Palacio Nacional de... Y... Tachita, tiene... No, 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 porque básicamente fue lo mismo que dijo el fin de semana Loretta. Entonces, pues... Sí, pero Loretta ya es ministra, aquí está buscando una chamba. No puedes hablar mal si estás buscando esa chamba. Es lo mismo que dijo. O sea, es que no, porque al contrario lo hizo Lenny. Ahora, Lenny habló perfecto. Yo estoy... Esto se lo doy un poquito, Osvaldo, porque... Yo conozco al licenciado. Y si algo nos choca a los dos porque somos almas gemelas, es que nos contradigan al hermano. Te lo juro. Tienes razón, Chumel. ¿Eh? Ah, exacto. ¿Ves? ¿Ves? Romalo, ministro. Gabriel, no sé. Ebrard. ¿Eh? Gabriel Ebrard. Ahí a la otra, Gabriel, te voy a dar. No, bueno, este... ¿Seis horas y media duró los debates? ¡Uy! O sea, ¿cómo aguantaste? Sí, inicialmente dijeron que iban a ser quince minuticos cada dos horas. Iba a entrar una y luego, después de hacerles todas las preguntas, ya ellos iban ahí a quedar, este... Pues discutiendo qué se va a armar, qué se va a hacer, quién iba por las pizzukis. Sin embargo, se aventaron seis horas y media. Yo creo que más bien también quieren quemar tiempo pagado, pues si ya pagan la renta completa, pues al menos los ponen a chambiando. Esta, la que tenemos en patria ahorita, a Marielena... ¿Cómo se llama Marielena...? La señora Marielena, esa no tiene. María Estela Ríos. María Estela Ríos. María Estela Ríos. Esa es la que menos probabilidades tiene porque le siguen achocando a la señora. Le siguen achacando que es consejera... Tiene un puesto. Es consejera jurídica de la presidencia. O sea, el tema es que no solo tiene un puesto, sino tiene un puesto de alta confianza al laditito del licenciado. La oposición, pues, cuestionó la idoneidad de María Estela y también se debatió sobre los cumplimientos de los requisitos constitucionales por parte de esta señora. Bueno, la señora Ríos, que, pues, ella se defendió diciendo, yo soy la mamá chimpa al cargo y soy independiente. Independiente, consejera presidencial. Es que salta unas palabras tan fácil, pero bueno. La priista Claudia Anaya argumentó que Ríos debió haber dejado su cargo hace meses. No me hagan esto porque me choca estar de acuerdo con el PRI. Pero sí, debió haber dejado su... Para querer entrarle ahorita... Ajá, para entrar a la terna. Pero está aplicando un Saldívar, que no sueltas... Samuel García. No soltar un puesto para ir en lo que te... a ver si te dan el otro. Eso es lo que hacen desde el bronco, él lo inventó. Bueno, este dictamen se habrá discutido en el Pleno del Senado el próximo miércoles. Esta terna... A ver, que aquí hay varias teorías muy padres que estamos platicando antes. Cuando estamos yo diciéndoles que se iba a tratar el programa, a los números. El presidente puede emitir tres veces su opinión de terna, ¿no? Sí. La tercera es la vencida. Ajá. Puede mandar tres y se la tachan. Pero aquí lo interesante que me estaba platicando el señor Mimi es... Manda las tres que le gustan y le dice, no, estas no nos gustan. Con que quita una y meta otra y ya es otra terna. Ya es otra terna. Así es. Esa se la vuelven a batear. Sí. Y luego vuelve a quitar una y ya es otra terna. No, no, no. De esa segunda terna tiene ya que escoger a una. Pero de esa última... Pero de esa última. De esa última terna. De esa última ya es la definitiva. Esa me va. O sea, el aprobar ternas es nomás ir y venir. Es justo. Ahora. Justo lo que usted dijo ayer. ¿Eso dije ayer? Sí, exactamente. Daban dos, Gabriel. Ayer... ¿Verdad que dije que... No, 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 no. Cállate, antes diga el corte. ¿Verdad que estaba en Montreal y te dije, invitaron a Marcelo y Marcelo no quiso? ¿Qué habla el más chairo? ¡No! ¿Qué habla el más chairo? ¡Cállate, chairo! ¿Verdad que sí? ¡Cállate, chairo! ¡Cállate, chairo! Ahí está. Yo dije, invitado a Marcelo y Marcelo dijo... ¡Verdad, no! ¡Verdad, no! La república, si era bonita. Amigo, como de casa, le estamos platicando en el primer bloque acerca de la Comisión de Justicia que ya le aprobó la terna al presidente, para sorpresa de nadie, porque se sabía que esto estaba más aprobado desde que llevaba la firma del uno. Desde que llevaba... Del mandamás. Desde que llevaba la firma del águila. Ya se sabía de... Estaban a aprobar lo que sea. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gusta, señor? Hasta la idiota de chumura. ¿Qué dice su firma? ¿Eh? ¿Qué dice la firma? El otro día esta muchachilla, un experto en este centeno, me pidió mi opinión sobre la firma de... ¿De qué? De AMLO, me dijo, ¿tú cómo la ves? Porque luego me invitan. Tú quieres grafología, tú en tu estudio de grafología, ¿qué opinas? Sí se ve que es un líder, un líder canocito, que le gustan las fresas con crema. Te dijo, déjame salir del elevador, eso te dijo la chumura. No, me dijo, con permiso, perro, me dijo Marifer Centeno, hay un saludito. ¿Qué dice la firma? Dice, sí. ¿Qué dice la firma? Aprobar. Digan que sí a todo. Sí a todo. Sí a todo, papacito. Vamos rápidamente con Loretta Ortiz Alf, porque contraataca. Fíjense que ayer le estábamos platicando que en la fil, esta señora, y ahora sí me buscaban bien el GIF, esta señora criticó la manera en la que el licenciado propuso escoger a los jueces de la Suprema Corte, decía que por voto popular. La señora Loretta decía, es que esto no se vale así, porque pues México no es el mejor eligiendo gente, y sabemos que aquí el más popular gana, es Cicotemo Blanco, es Carmen Salinas. Y se hizo nota porque la señora es conocida por tener unas preferencias. Esa sí la becerra de ella. No. O sea, ajá. Becerrita. 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 Es becerrita. Es becerrita. Y entonces Loretta, sí, se armaron ahí los catorrazos porque ahí en la fila aprovechó y dijo, y por cierto, el canijo este del Saldívar dejó 170 asuntos pendientes sin resolver ahí en la fila. Sí. Y todos, ¿qué, qué? No, hombre, que era bien flojo, que no sé qué. Lo regalaba. Pero ya andaba a los conciertos de la Taylor Swift, que dejaba ahí las cosas y terminaba. Y que se armó. Saldívar, que de seguro no estaba haciendo nada. Y Gralibar, que solo estaba ahí de bolsona en su cama. Estaban picando. En Twitter se empezaron a agarrar y dijo, no, 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 ella dejaba más pendientes que yo. A Saldívar contradijo a Ortiz. Bueno, la señora Loretta Ortiz, Alf, respondió que dejaba 116 pendientes menos que Saldívar. Según Ortiz, dejó 32 asuntos sin resolver frente a los 148 pendientes de Saldívar. Yo nomás pregunto, Loretta Saldívar, ¿no debería ser ni uno? O sea, ¿quién es eso? ¿No debería ser al revés? ¿No debería ser? ¿No están peleando por quién es mejor? ¿Están peleando por quién es menos peor? ¿Quién es menos peor? Ah, no, no, yo dejé sin acabar menos que él. ¿No debería ser ni uno? ¿Por qué? O sea, a Ortiz, tú, andan en el porro rin. El sueldazo que les puso. No deberían estar haciendo algo en vez de andar, no sé, en la fil, una, otro en conciertitos, otro. En vez de estarse peleando en Twitter y llegando en la fila, deberían estar resolviendo pendientes. O sea, ¿sientes cómo? Está bien padre porque están, digo, no es que me importe, pero pasas un poco mi dinero. Entonces, le estamos pagando toda la ciudadanía, nada más para que, pues, si pueden tener la amabilidad de ponerse a chambear, ¿no? Bueno, Saldívar renunció a la corte para apoyar a Claudio Shema en rumbo al 2024 y su renuncia fue muy controvertida y aprobada por AMLO y Morena en el Senado, como le decimos. Estas cosas desde, nomás está en la firma del águila y se va hasta home. Hoy en la mañanera, AMLO criticó otra vez, es que ya los trae el Poder Judicial, ¿eh? ¿Y luego qué dijo? ¿Que le habían hecho el paro al narco, al Nini? Sí, se fue sobre una jueza, sobre esta jueza que hizo la suspensión de la extradición del Nini, dijo, a ver, a ver, a ver, aquí pasa algo, aquí pasa algo raro y esto es corrupción, señor, digo, este, sí sabemos que los abogados son muy, todos los abogados no nos hagamos, ¿verdad? Es la peor gente, sí. Sí, 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 Zapata hizo tres años de abogacía. Ajá, pero ahí le viene la maldad. Se viste de gris rata. De ahí le viene la maldad. Es el color que... Oye, espérate, pero olvidé a todos los abogados y... Perdón, entonces se fue sobre una... La jueza. Sobre una jueza... Ananidia Zorno. Que la verdad ya más bien parece como que continuación a esta campaña que está ahí en Palacio Nacional contra... Ahora... Contra todo lo que huela... El otro lado que estoy diciendo es, no es que lo hayan juzgado mal, es de que el caso lo entregaron mal. Sí, y el tema es que no hay que olvidar que si entregan mal un caso y procesan, lo pueden dejar libre por debido proceso, o sea, porque lo hicieron las cosas mal, Y ahí lo que tienen que hacer los jueces, porque no son idiotas, todos no, tienen que asegurarse de que el caso está bien empaquetado, porque si tiene un hoyito, este va a estar libre. No lo dejaron libre. No, 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 no lo dejaron libre. Y tampoco es un amparo, como dice el señor presidente. Tampoco es un amparo, es que vamos a que olvide donde está el licenciado, el licenciado, que esto es un amparo, cuando claramente es todo menos un amparo. Pónmelo, mire. Y una juez, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado, ¿qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte, ah, y el Consejo de la Judicatura, ¿de qué se trata? Esto es derecho, esto es chueco, a todas luces, no se necesita ser doctor en derecho, pertenecer al Instituto de Ciencia Jurídica de la UNAM. Sí, sí, o a los colegios de abogados. Ojalá y algún día, estos colegios de abogados, ¿no? El Instituto de Ciencias Jurídicas... Aquí hay dos cosas. Una, es todo un actor este señor. Esas pausas, güey, cómo recarga la sílaba tónica y dice, ah, y los ministros. O sea, como el mismísimo Juan Gabriel con la delicadeza de un juarense, güey. La mano cansada de sostener el prístino cráneo del Hamlet de Shakespeare. Se le nota al señor. No, se le nota. ¿Sabes? No, 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 vamos, lo estamos diciendo cotorreando, pero el señor sabe de tiempo. No, no, le sabe, ¿no? Sabe de manejo de masa, sabe de... No está ya de a gratis. No, 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 no. Lleva cinco años con el show. Más vistos. Ajá. Más visto de... Meryl Streep, qué Meryl Streep, el licenciado López Obrador. Y dos, ya se está agarrando a fregadasas con todos. O sea, vamos, y el tema es esto. Pon tú que fuese un amparo lo que hicieron ahí con el Nini, que de verdad lo quieren dejar libre y corrupción. Pues usted es el presidente, my friend. Ajá, usted es el mero machino. O sea, literal, es el puesto que puede resolver este tipo de cosas. Si usted es de corrupción, señálela. Pero va a pasar, como ya nos pasó, cuando en toda la campaña dijo que iba a enjuiciar a los expresidentes por corrupción. Y a la hora de las balas dijo, no, yo creo que no. Se me hace que es desestabilizar demasiado al país. No, pero no solo hay que señalarla, hay que probarla. Por eso, el tema es eso. O sea, es de, no está probando absolutamente nada, como toda la vida, la 4T, que nomás es un señalamiento vacío para nada. Pero es de, si tuviera pruebas, es gravísimo. Si tuviera pruebas de que los ministros están incurriendo en corrupción, es gravísimo. Y debería de usted presentar las pruebas para que esto se resuelva. Pero, si nomás es hablada, si nomás es ahí... ...para la mejor lucha libre. Volador, Último Guerrero y Atlantis te esperan en la Arena México a las 7 y media de la noche. El Consejo Mundial de Lucha Libre te invita. O sea, si tienes gustos más refinados, te invitamos a la fiesta de la guitarra, que elegancia la de Francia, en donde la Orquesta Filarmónica Metropolitana va a presentar un concierto acompañada de un instrumento nuevo, la guitarra eléctrica. Todo esto será el 2 de diciembre, 8 y media de la noche, en El Cantoral. Tenemos 5 pases dobles. Y para que te gastes el aguinaldo con provecho, ¡plastiliamos! Norte. Charles Hans. María Daniela. Y muchos artistas más. Festival Periferia, el sábado 16 de diciembre, en el Rancho Victoria. Y adivinen qué, a fuercitas, tenemos pases dobles. Solo tienes que mandarnos un correo a emiliano.mquina501.mx y dinos qué plan quieres y nosotros te damos tus boletujos. I'm getting closer. Jumel Torres. El honor de la república, se vean ahorita, amigo de casa. Vamos con la noticia más urgente de este año. Vicente Fox lo corrieron de Twitter. A ver, ya tiene rato, chente, orinando fuera de la vacinica. O sea, la neta es que sí, vato, no, no, se le descompuso el módem. Y fuera de los... Esa es verdad, a mí me cae muy bien, pero de pronto ya tú te hagas así cosas de que... O sea, letras, como a las dos de la mañana que uno anda medio scuby, ahí... Es como ponía ahí medio sin sentidos. Y luego, le echaba unas porras a Xochitl en las últimas semanas de que es tu vato. Era un no me ayudas compadre. Ajá, era un no me ayudas compadre. ¿Sabes? Como así, este... Xochitl, estás bien chava, pero vas a ver cómo vas a ganar, o sea... Sí, es decir, ok, eres mujer, pero no importa, te voy a embolar. A pesar de ser mujer, eres muy buena candidata. Sí, es como... Pero entonces, iba cada vez más, este... Increchendo. Ándale, increchendo. Y este, se empezó a tomar... Empezó a pelearse con gente que no debía, o sea, a comprarse peleas extrañas. Y el domingo... El domingo no me acuerdo. Puso una foto, puso un tuit donde sale la gobernadora de Nuevo León, Marioneta Rodríguez. Y su marido, este, Samuel, y le dice a ella, le dice, la esta dama de compañía. Y luego, luego, todos digo, ay, son bien, señor, no sé qué. El problema aquí fue que todo el mundo dijo, bato, no le puedes decir así a Marioneta, o sea, si vives cómo. Y hasta la misma Xochitl dijo, si nos pegan a una, nos pegan a todas, este, no puedes decir ese tipo de cosas, que ahí está. Si atacan a una, nos atacan a todas, dice, mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, y venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox contra Mar... O sea, está bien, o sea, que rechaza y no está bien. Y entonces ahí Fox dijo, ay, güey. Y se empezó a hacer para atrás. Y luego, Marianita. Es que empieza, no soy ningún machín. No soy ningún machín, y las pruebas me remito. La onda nada provocada con B, por influencer pierde su objetividad, al ofendido verdadero disculpas, al entendido de lo que se trata, sigamos adelante. México es primero. Chente y agua. O sea, mira, si alguien sabe de lo que es mezclar redes sociales con alcohol, este es un servidor. Yo te... Deja el celular. Déjalo ya el rato. O sea, te puede traer problemas. Bueno, eso lo dijo Fox. Y luego Marianita le dijo, no se van, que me digan que soy de manda compañía, eso es violencia. Aquí está. Lo que usted dice se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Tómenlo en cuenta. Marianita, tú también, mi alma. O sea, estás viendo que tu marido es el más... No, no, no. Aquí no le puedes reclamar algo, Mariana, porque si alguien sabe manejar de todos estos implicados cochinos... Sí, sí, sí. Si alguien sabe manejar y cómo funciona la red social... Sí, 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 sí. ...es Mariana Rodríguez. Me mataste. Y se la volteó absolutamente Fox. No, se la volteó, se la volteó, se la volteó. O sea, hizo que... Vamos, Fox quedó como un pelele haciéndose el harakiri. Sí. A fin de cuentas, bueno, tuvo que ver un poco que también Movimiento Ciudadano le metió ahí una denuncita, ¿verdad? Pero... Es que eso voy. O sea, Mariana lo que hizo es de, señor, no soy dame compañía, que es de qué, y luego, y le recuerdo, aparte el vero día, que dice, soy este... Hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Oye, pero se sospecha de que Fox fue el que borró su cuenta. No, él ya dijo... Bueno, al menos... No, y entonces, bueno, lo que pasó después fue que Movimiento Ciudadano dijo... Ah, no, Fox al día siguiente, en la mañana de ayer, puso un audio, según esto de Samuel García, que le está reclamando a una exnovia, y está todo ebrio, y le dice cosas horribles a la morra. La net, ¿lo tenemos? Pero no se puede pasar, porque dice... No sé, sí está muy fuerte. Pues más bien, lo que vamos a decir es, no sabes si fue Samuel. ¿Puedes poner un cachetito nomás, así como para que vea la voz? Ándale, está muy groser, ¿verdad, Juan? Me da ganas de romperte la pinche madre, pendeja. Todo lo que yo te di, o sea, no, o sea, puta madre. Ya, 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 ya. Quedó claro, quedó claro, quedó claro. No, soy experto en audio. No sé si... No, 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 es que para Gabriel, a mí suena a un norteño normal. Ah, sí, para mí suena cualquier... A cualquier norteño con unas estocadas en medio y que se pone... Ya sabes que eso es muy de norteños estarle gritando a la morra por el teléfono. Ahora, muchos dicen porque esto lo puso Fox. Esto lo puso Fox, yo lo escuché y dije... También lo puso Claudio X. González, hay que decir. También, también. Que es al que está culpando Samuel García. El rollo acá es que muchos de los regios le respondieron tanto a Fox como a Claudio X. González. Dice, ese audio es aquí de Monterrey, pero es de Otahuey. O sea, si hay machismo. Podría ser cualquiera de nosotros. Sí le quería reventar a los cinco, no mejor, pero no es Samuel. O sea, es otro brother. O sea, a ver, es solamente Monterrey siendo Monterrey. No, yo tengo vivos allá. No me digas que... Y entonces, el tema fue que alguien de momento se va a anunciar, este, Álvarez Máñez, le metió una de banduca. Ah, mira, aquí le dijeron. La gente de mi edad conoce ese audio porque fue otra persona. Está bueno, Máñez, no pasa nada. Y este brother le metió el demandón. Y se la da el rival más débil, se la da a Vicente Fox. Oh, sí. ¿Sabes? Vicente Fox dice, uy, pero por supuesto, ¿cuál es verdad? Vicente Fox se retó, ya, ya, retó. Ajá, y bueno, le meten la demanda y a las pocas horas, ¿qué, qué, 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 qué? La cuenta ya no existe. Y luego hubo de toda la especuliada porque Osvaldo dice, no, se la cerró Elon Musk, no sé qué, 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 qué. Y luego está Biri Ríos, toda chaira, dice, no, lo cerró porque me da vergüenza que no sé qué. O sea, el tema es que amaneció el señor sin cuenta y es muy diferente cuando te suspenden una cuenta a cuando tú la cierres. Sí, porque normalmente Twitter te avisa, te dice, ¿sabes qué, mi hermanito? Y sale cuenta suspendida. Sí. Ya dijo Fox con el teacher que se la cerraron. Con Ciro. Ah, con Ciro, perdón, sí, que se la cerró Elon Musk. Twitter. Hay que recordar que Elon Musk es el amigo, es amigo de Somali. Nah, ¿qué van a ser amigos, güey? No sé cómo quitarse de encima ese. Es como decir que Chumet Torres conoció al Checo Pérez en una, o aquí fue el corredor. Lo vi pasar, lo vi pasar en la muda del Checo. A ver, no me saludó, no me regresó el saludo porque andaba muy concentrado, porque tenía su carrera, pero así nos llevamos. Chumet Torres fue saludado por Luis Miguel. Ahí estaba y me volteó a ver, cuando dijo, un saludo para allá. Saludó a peso pluma, pero Chumet estaba atrás. Un saludo para allá y yo estaba por ahí, o sea, hay que decirlo. Cuenta, cuenta. Pero ahora, el tema es, ¿qué dijo Chente? No, Chente dijo que, y lo han repetido por ahí algunos, que se la cerraron y que no se explica por qué. No, 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 no me explico por qué, mato. Amanecí, ya no pude tuitear. No, 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 no. Afortunadamente Fox tiene otra cuenta, la de pie grande, donde solo hace rar, 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 y pone tu tweets a diario y bueno, desde ahí se puede, desde ahí se puede expresar. Pues esperemos que pronto regrese el señor Vicente Fox allá al Twitter a seguir dando una lucha justa y que no se le pase de los hijos. Pues sí, que no se le caliente la trompa, ¿no? Y hablando de gente que tuvo la razón desde el principio, yo. Porque el día de ayer estábamos platicando aquí entre Gabi y yo en los enfrentamientos que tenemos luego, pues el chavo está empezando en el tema del análisis político y yo le decía a Jabilito, no corras, aprende a caminar, te puedes pegar. Y me decía que no habían invitado a Marcelo Ebrard, esta clave de Chiemon para unirse a su equipo, porque ayer presentó su equipo y traía toda la primera plana de Morenita. No más me faltaba el chelo. Yo argumentaba en lo correcto, le decía a mi alumnito, a Gabrielito, le decía, a mí se hace que lo invitaron y este se hizo el digno. Dejó así como, no, no, a ver si tengo tiempo, porque me habían ocupado. Gabriel equivocadamente me decía, no, es que sí le, este, se ha de haber de, pues sí que lo van a invitar y lo van a, lo van a admitir. Ya salió Monreal, también Monreal, a decir... ¡El Fox de Morena! ¡Exactamente! ¡El Fox de Morena! Entonces salió Monreal diciendo, este, no, sí lo invitó. Y después dijo, no, no, no lo invitaron. Monreal, me estás en los chats. O sea, ¿sí me tienes? Es que a Monreal lo invitó a Adelita Micha a su programa. También, no te dicen. Se sentó Monreal y dijo, vamos a hablar de mí, que no sé qué. Oye, cuéntame lo de Marcelo Ebrard. ¡Ah! No, no vamos a hablar de mí. No, no vamos a hablar de Ebrard. Lo mínimo. Bueno, pues todos cuéntanos qué pasó. No, pues sí lo invitó, pero Marcelo no quiso. Ajá. Inmediatamente le vibró el teléfono, así. ¡Ah, God! ¡Ya cállate! No, sí, sí quiso, sí quiso, sí quiso, sí quiso. Y le va a quitar el video donde se dice... Y según Monreal sí va a entrar Michelo al equipo de Chemo. Digo, no creo, yo no creo porque yo soy muy... Conozco mucha gente que es sentidona. Y serán más hipócritas, ¿no? Andar ardilla, ¿eh? Muy hipócritas estarían en eso. Prepárate para vivir una experiencia única en el Tennis Fest GNP, el evento deportivo musical más espectacular del año que regresa a la monumental Plaza México este 29 de noviembre. Disfruta la emoción del tenis con el sensacional español Carlitos Alcaraz, número dos del mundo, y la destreza de la griega María Sakari, una de las diez mejores tenistas globales, enfrentándose a la ex número uno, la danesa Caroline Wernstein-Fransky. Tras los emocionantes partidos, el escenario se llenará de música y alegría con la actuación estelar de Sebastián Yatra. No te pierdas este gran espectáculo. Boletos disponibles en Superboletos.com. Ya estamos de regreso en los Radio de la República. Señora bonita, amigo de casa, le estamos platicando de el zaparrancho que se armó con Samuel García y sus audios y los tuits de Fox, que ya les hablan de la cuenta de Twitter. Y bueno, ahorita nomás para con... Colofón. ¿Eh? Como un colofón. Como un colofón. ¡Ay! Esto nomás para completar, bueno, Samuel García ya acusó ayer a Claudio Quis González de difundir fake news. Es que odio que Trump se haya inventado la fake news porque se se quitan todo. ¿Se acuerda usted del audio de este de Monreal? No, no es muy real. ¿Marty va a tres? Sí. Y dijo, es inteligencia artificial, vato, ni siquiera se puede inteligencia artificial. Bueno, ahorita... Y le dijimos, aquí en este programa, se lo dijimos, no se haga sonza que... ¡Chau! No, pues sí. ¡Horra, señora bonita que es culpa tiene! No se haga, no se haga. Así van a empezar a decir... Este... Esa excusa la van a meter al repertorio. Y bueno, pues también Samuel García dijo, ¡No, hombre! ¿Eso qué es la inteligencia artificial? ¿A mí qué están haciendo ahí? Un chanchullo cibernético. O sea, Samuel, espérate, hombre. Bueno. González comprientó los audios de este, lo que se lo poníamos así, un cachecito, porque le reclaman a una mujer muy feote. Y Samuel cuestionó la veracidad de los audios y acusó a Claudio Iquiz González de guerra sucia. La típica de los políticos. El conflicto surge, pues, en medio de las aspiraciones presidenciales de Samuel y Samuel García calificó la acción de Claudio Iquiz González como irresponsable y baja. También Samuel García tachando a alguien de responsable y bajo. Ya empezó a tomar los posecitos del licenciado. Ya está empezando. Cuando empieces va a quitarse el acento norteñito, va a empezar a hablar un poquito así. Hay que estar abusados con Samuel García porque Xochitl Galvez está... Me choca esa teoría que tienes, porque me choca que tengas razón. Xochitl Galvez se está viendo un poquito lentilla por ahí en sus movimientos de pre-campaña. Y cada que sale una encuesta, todos, todos, voltemos a ver que sí, Claudia Sheinbaum está hasta arriba. Indiscutible. Hasta arriba no se puede discutir. No, indiscutible. Sin embargo, Xochitl Galvez... Pierde terreno. Pero así, puntitos, puntitos porcentuales. Y se le van a Samuel García. Falta un año. Si va subiendo de a dos, tres puntitos porcentuales cada semanita que presentan las encuestas. En un año se lo puede dar la vuelta. Ahora, no nos llamemos engaños ni estemos así como emocionados yokis. La Sheinbaum va repataleando encima. Sí, sí, sí. A ver, algo que decía un analista que estuvo con Ciro es que si bien la señora Sheinbaum va muy alta en las encuestas, tampoco ha carecido. O sea, como que tiene ya... Como que está topada. Es lo que decía este señor. Que para mí, yo ya he estado muchas elecciones y siempre traen a un analista que como que le gira los números de... Sí, pero si le cambias la R más el número que pensaste, la oposición gana. Nada más tiene que nadar de muertito. Exactamente. Pero la diferencia es mucha. Lo dijo mi teacher. Por algo no viene, güey. La diferencia es mucha. O sea, no quería hacerle... Pero yo sí puedo decir lo que realmente pensaba, pero es de... Todos han venido para acá, menos la doctora. O sea, pues porque literalmente lo que hizo Esbalito es nadar de muertito porque ya sabes que la tienes ganada. Vámonos con una nota que me hace muy curiosa porque hay unos Chirotubers, se llaman. Bueno, así les dicen. Sí, Chirotubers. Son los youtubers que son la alquesadilla de verdades, el este... Chapucero. La Juncal Solano, el chapucero. Todos los guantes de la mañana, pura gente muy fea. Pero hay dos en específico. Están muy feos todos. Sí, son muy feos. Es la verdad. O sea, no es gente atractiva. Se llaman la Red Brolan. No tengo por qué ni idea de qué sirve esto. Y la componen dos chamacos. Una que se llama Juncal Solano y otra que se llama Daniel Santoyo. Bueno. La época sí muy santo. No, no, espérame. Juncal y luego ya los niños ya se registraron a cargos políticos en Morena. Ternura, está bueno. Juncal es una chamaca que tiene un noticiero, pero entre comillas, y mira quién se lo dice, ¿eh? No, no, no. Se llama el charro político, sin troma. El charro político. El chersamogre. Es una panfletera. Mira, si a ti te quejas de... Esta niña, híjole, le dice que te voy. Hasta un reggaetón le compuso a unlo. O sea, es a ese nivel. Sin niveles, no en moléculas. Amlo, amlo. Es un materrón. O sea, una cosa, pero ridícula. Nos hemos agarrado en Twitter a este chamaco, pero ochocientas veces porque es la, pero la más fake news de la vida. Pero yo no topaba, no topaba a este otro, al Daniel Santoyo. Y ahorita el Gabriel me dice, güey, recordando el audio este de Martí Batres, donde quiere que le pegaban, que querían bajar a Carfuch y apoyar a Clara Rugada, y dice unos nombres. Ya le dije yo a Viri, ya le dije yo a... A Hernán. A Hernán. Ya nomás falta a Dani. Díganle a Dani también. Y dijimos, güey, yo topo a todos, nomás a Dani no. Y me dice el Ben Solgap, ¿no será este el Dani? Porque es el único que me falta en mi álbum panini. Osvaldo recordaba que ya habían dicho que la tal Dani podía ser mujer. Podría ser Dani, una colaboradora de... Daniela Cordero. Daniela Cordero trabaja con Martí Batres, es la tercera esposa que ha tenido Martí Batres. Ah, pero... Y está muy metida dentro de todo el... Sí, 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 pero en ese momento del audio de Batres... Ajá. Del falso audio de Batres. Del falso audio, ajá. Del audio que hicieron con inteligencia artificial de Martí Batres. De lo que estaban hablando... Que para nada coincidió con la realidad. No, no, para nada. Letra por letra. De lo que estaban hablando en ese momento era de pegarle en redes. En redes. Ah, sí. Porque no había pegado lo del Minilic, supuestamente. Eso, ajá. Dijeron, porque lo del Minilic no pegó, dice, hay que seguirle pegando en redes. Este, ya le mandé yo al Hernán este y a Viri. Y a Dani. Y dile al Dani. Y ese día sacaron columna. ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Hijos de eso! Sale el audio y casi al mismo tiempo Viri Ríos sacó una columna de opinión de ¡Qué peligroso es Garfuch! ¡Ajá! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué hago Garfuch! No sé qué. Ahora, el tema es que este audio falso, lo tengo que decirlo así porque, pues, nos cae un problema con la ley. que hicieron con, Zapata, con inteligencia artificial, porque ahorita ya se puede hacer eso. ¡Ay, no se puede! Se va a poder, pero todavía no se puede. Y este, sí. Si vos te mamarracho es como no tiene. Me está vigilado en internet, en la compu. Le digo, papá, todavía no se puede, pues se va a poder, pero todavía... Sí hay que decir que estos dos chavos, estos dos chavos, este, youtuberos, muy prestigiosos entre su gremio. Es más, véalo usted. ¿Se ama charro político? No, no invistes a... No, no, es que no aguantas, güey. O sea, no aguantas el nivel de lamebotismo, pero es una cosa, o sea, digna del molécula, o sea, es molécula con jóvenes. Pero por internet, por YouTube, pero por YouTube. Ándale, es molécula con YouTube. Y entonces ya participa la niña Juncal en spots como precandidata por el distrito 7 de Tonalá. Está bueno, ya había querido competir también Solano por ser diputado local en Zapopan y le metieron a recantar a Pateliza. Pero a mí se me hace que... A mí se me hace que es el efecto Kumamoto. O sea... ¿A qué te refieres? Al escribirse Kumamoto a Morena hace dos semanas, estos vatos que dijeron, ah, están caretadas las gordas. Yo quería ir para allá. Ya lo tenía un premio. Estos cuates son los que están alrededor... Así como cuando a ti te saludan las chavas de Osvaldo y yo nos ponemos alrededor a ver qué se cae. A ver qué cae. ¿No es cierto? Estos cuates son palomitas en la plaza, ya sabes. O sea, nada más están picando ahí que... ¡Ay, se cae una diputación! Hay que decirlo. Exactamente, exactamente. ¡Ay, se cae una regidura! ¿Será de alguien que está ahí? Oye, ya nada más quiero decir que la red Brolan es una red de al menos 23 canales de YouTube que todos en Twitter sabemos que se dedican a apoyar a la Cuarta Transformación. ¡Ya llegamos al final de este programa! Muchas gracias por acompañarnos mañana en Punto de las Tres de la Tarde. Mi nombre es Chumel Toro y esto fue La Radio de la República. México, ya estás informado. Ahora, ahora tú decides.